Arranca con las risas de los más pequeños, la fiesta infantil de Navidad del Colegio de Enfermería de Alicante. Estamos pasando, no te lo puedes ni imaginar, estamos jugando, estamos bailando, la música, regalillos, estamos haciendo magia y nos lo estamos pasando, madre mía, en cada sitio nos lo pasamos cada vez mejor. Con el lema Unidos en la Alegría, el espectáculo está dirigido a los niños que pasan la Navidad hospitalizados y también a las familias de los trabajadores del hospital. Queremos que sea enfermería la que cuide también a los niños en la alegría y convoque a todos los niños del hospital. Y por dos horas los niños que están en condiciones ingresados pueden bajar y por dos horas se olvidan de que están en un hospital. Ellos y sus padres. Durante la función se han entregado los premios a los ganadores de las distintas categorías del concurso de felicitaciones navideñas. El dibujo ganador será el que ilustrará el año que viene la felicitación del Colegio de Enfermería de Alicante. Esta tradición navideña que viaja por todos los hospitales de la provincia lleva más de 20 años haciendo reír a padres, hijos y abuelos que por un rato olvidan sus preocupaciones y descubren así que el hospital puede ser también un centro de unión y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!